... Como aparece en la pantalla, nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en 2 Corintios 12, 9. Y dice lo siguiente. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Que el Señor bendiga las palabras del predicador. Hermanos, feliz sábado. Con lo que ha leído la hermana Ángeles, ¿de qué creéis que podemos hablar hoy? Sobre la perfección. ¿Y qué os puedo contar yo de la perfección? Hoy igual va a ser un culto muy rápido. Porque yo por lo menos lo tengo claro. Si queréis saber qué es la perfección, mirad. ¿Me veis? ¿Me puedo dar la vuelta? Esto es tu perfección pura. A ver, miradme. Así es como me conocéis a mí, de normal. A ver, megafonía, por favor. Si lo ponen. Así es como me conocéis. Todo el mundo, ¿verdad? Pero yo fuera de aquí, bajo esta perfección mía, tengo un rasgo que no conocéis. Entonces, poco más os puedo hablar de este tema. Así que la perfección, aquí la tenéis y ahí la tenéis. Así que por mi parte, feliz sábado y que tengáis un buen día. ¿Y te sientas? ¿Y ya está? Ahí, ya está bien claro. Pero, a ver, yo creo que un poco retocada está la foto. No creo yo que eso sea la perfección en persona. Yo creo que no has sido muy sincero aquí con la congregación. Además, creo que deberías hablar de otro tipo de perfección. Levántate y continúa. Pero segura. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que debe continuar un poquito más. Que nos explique un poquito más y dejemos de lado este tipo de perfección. Entonces, ¿estáis de acuerdo con ella? ¿Vosotros creéis que yo no soy perfecto? No. ¿Será posible? ¿En serio? Pues vamos a ver dónde puede estar esa perfección. Si según vosotros la perfección no está en mí, está en ellos. ¿Seguro? Os lo habéis dicho con la boca chica, ¿eh? Yo aquí creo que hay alguno de Ronaldo o de Messi. ¿En ellos no está tan perfección? No. ¿Igual en ellos? No. ¿Seguro? No. ¿Seguro? Bueno, aquí hay alguno que dice, puede, no puede. ¿Aquí no está tampoco la perfección en ellos? No. ¿Seguro? Yo os hago caso, ¿eh? ¿Quizá en ellos? No. Yo creo que no encontramos la perfección, ¿eh? Y en ellos, ¿ahora que están tan de moda? Tampoco ninguno, ni con Iron Man, ni con Thor, ni con el Capitán América, con ninguno de esos. Hermanos, vivimos en una sociedad que vemos en los famosos modelos de perfección. Y muchas veces, pues queremos ser como ellos. Envidiamos sus vidas, sus logros, sus riquezas. Simplemente, pues nos queremos parecer a ellos. ¿Alguna vez nos le pasa eso a alguien? Sí, lo he escuchado en algún sí, ¿eh? Y se ve, pues cuando sus fans, porque esta gente tiene muchos fans, prácticamente se vuelven locos, alabándolos y venerándolos. Esta es la obsesión que se tiene sobre ellos que muchos, hermanos, hasta se llegan a operar para parecerse a ellos. ¿Por qué? Porque quieren llegar a la perfección. Vamos a ver, hermanos, unos ejemplos para que veáis hasta qué punto la gente puede llegar para llegar a la perfección que ven ellos, ¿no? Pareciéndose a sus ídolos. Vamos a hacer, a ver si adivináis. Esta chica, a ser simple vista, ¿a quién creéis que se parece? De famoso. O famosa, claro. ¿Ninguna idea? Pues eso es que se ha operado mal. Se supone que esta chica se quería parecer a ella. Esa chica es Pamela Anderson. Pero, ¿queréis ver cómo era esta chica antes de operarse? Era esta chica. Esta chica se llama Caroline Anderson y se ha puesto implantes en los senos, se ha inyectado los labios y se ha bloqueado los dientes para ser, pues como Pamela Anderson. Pero hay más. ¿A quién se le parece este chico? ¿A quién se le parece? Un cantante que está de moda. Justin Bieber. Sí, aunque no mucho, pero bueno, aquí tenemos a Justin Bieber. Bueno, un aire. Nunca se puede llegar a... Pero la gente se quiere perfeccionar para verse como sus ídolos. Este chico de 33 años, 33 años, llamado Toby Sheldon, se gastó casi 90.000 euros en cirugía plástica. Pasó por liposucciones, implantes de cabello, cirugías de ojo, nariz, pómulos y boca. Bueno, se me ha copiado este, por cierto. Este chico, este, que veis aquí, es el original. Se ha convertido en este. Albert Chávez es un chico filipino que se gastó 52.000 euros en 13 cirugías que incluyen manclamiento de piel, operaciones de nariz, implantes pectorales y liposucciones. Porque se quería parecer a su ídolo, Superman. Viendo el muñequito, ¿a quién se parece este? ¿A quién? Este joven brasileño, llamado Celso Santabáñez, se gastó más de 35.000 euros en operaciones de estética para parecerse a quién. ¿Pero qué pasó? Su obsesión acabó por provocarle la muerte. Falleció en 2015 tras ser diagnosticado con un cáncer que al parecer se produjo a consecuencia de unos rellenos de gel que se habían dictado en las piernas y se infectaron. Teniendo un Ken, ¿qué nos falta? Existe. Y existe. No he encontrado información de cuánto tenemos gastado porque según esta chica pone que viene del planeta Venus, y que es así, natural. Bueno, ¿quién se lo quiera creer? ¿Quién se lo crea? Lo que no he podido adivinar, si la muñeca es la pequeña o la grande, pero ahí está la muñeca. Y, bueno, ¿a quién se parece esta chica? La sirenita. Pues también tenemos la modelo sueca Pixifox, de 27 años, decidió someterse a más de 200 cirugías para cumplir su sueño de verse como la sirenita. Ahí la tenéis. La sirenita y la chica. Pero, hermanos, os puedo enseñar mucho más, pero estaríamos aquí todo un día porque gente como esta hay así en el mundo. Así. Que entre ellos se ven imperfectos y ven en todos estos modelos un modelo de perfección. Pero realmente esta gente, por mediación de cirugía, convirtiéndose en sus ídolos, ¿de verdad creéis que llegan a esa perfección? ¿Que realmente se acercan un poquito? Para nada, hermanos. Porque si realmente los famosos, entre comillas, perfectos, estos famosos perfectos, porque muchos acaban muriendo de forma no naturales, como por ejemplo, suicidios o por ingerir drogas o alcohol. Si son perfectos, ¿qué pasa ahí? No me cuadra. Hay muchos famosos que teniéndolo todo acabaron suicidándose o murieron por sobredosis de drogas, estupefacientes y tal. Vamos a ver un ejemplo de unos cuantos famosos que han fallecido por este asunto. ¿Sabemos quién es este hombre? Robin William. Ahora que ha salido la película de Aladdín, él fue quien dio la voz del genio en la película de dibujo de Aladdín, junto a otros papeles, Manji y una que me gusta a mí, que es el Club de los Poetas Muertos. Es una película muy buena, un actor muy bueno, muy bueno, pero ¿qué pasó? El actor Robin William, de 63 años, murió como resultado de asfixia por ahorcamiento en su domicilio. Se ahorcó. Los exámenes toxicológicos revelaron la ausencia de alcohol o drogas ilícitas. No estaba drogado. Simplemente se ahorcó. Se detectaron restos de fármacos de receta en concentraciones terapéuticas. Otro ejemplo. ¿Sabemos quién es? Whitney Houston. Muy famosa. Todo el mundo tenemos la canción del guardaespaldas aquí. Mira, sí, ¿eh? Canta, recanta. Pues, ¿qué le pasa a Whitney Houston? Whitney Houston llevaba años de adicción a las drogas. Por entonces, ella se había convertido en carnaza para los tabloides. Y tanto su voz como su cuerpo y su mente seguirían detenerándose hasta su muerte en 2012, a los 48 años. Con la cabeza sumergida bajo el agua de una bañera. Otro ejemplo. Más. Para la gente sí más mayor, a ver si le suena. A esta la conoce todo el mundo. ¿Quién es? Mary Monroe. Lo tenía todo. Pero Mary Monroe fue hallada inconsciente en el dormitorio de su casa de Brentwood por su ama de llaves. No se hallaron restos de barbitúricos en el estómago de la actriz. No obstante, se comunicó a la prensa que había tomado 40 cápsulas de nembutal, por lo que se trataba de un suicidio por sobredosis. Y un último ejemplo, que aquí lo conocen hasta fuera del planeta. ¿Quién no conozca a este hombre? No es de aquí. Michael Jackson. El 25 de junio de 2009, Michael Jackson murió a causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina. Son los medicamentos que trató. Estos medicamentos son anti-ansiedad. Fue encontrado en su casa de North Carol Woodwright, en el barrio de Holmichais, de Bel Air, en Los Ángeles, California. Si todos estos famosos lo tenían todo, ¿por qué acabaron suicidándose? Porque, hermanos, teniéndolo todo, al no tener a Cristo en su corazón, no tenían nada. Por más que tenían, se sentían más vacíos. No llenaban su interior con nada. Y al final acabaron intentando llenar ese vacío con cosas tóxicas. Ya siendo drogas o siendo alcohol en muchas de ellas. O, cómo no, o por depresión, por no encontrar un sentido en sus, teóricamente, vidas perfectas. Ellos se creen que son los creadores de su universo de prosperidad. Ellos y no Dios. Ese es el problema. Porque el reto de ser perfecto puede traer desánimo. Si uno no comprende lo que en verdad significa este término de ser perfecto. Y vemos que estos famosos, en verdad, son perfectos imperfectos. ¿Y por qué son imperfectos? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 4, en los versículos del 13 al 16. ¿De acuerdo? Efesios 4, del 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por desquera de todo viento y de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, paralificándose en amor. Este saber que la cabeza es Cristo es lo que esta gente no sabe o no quiere saber. Estos perfectos e imperfectos, eso no lo saben. Y teniéndolo todo, no tienen nada. El reto de ser perfectos puede traer desánimo si uno no comprende lo que en verdad significa este término. Porque si vemos lo que la Biblia dice, podríamos pensar que igual que la palabra de Dios se contradice. Porque podemos ver, por ejemplo, en Mateo 5, 48, que la palabra de Dios pone, sed, pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Pero, y también en Proverbios 2, 21, la palabra de Dios dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Pero, la palabra de Dios también nos dice, en Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Y también en Eclesiastes 7, 20, la palabra de Dios nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque, la palabra de Dios, en unos términos nos dicen que somos perfectos, en otros que no somos justos, entonces, somos perfectos, según la palabra de Dios, somos perfectos o no somos perfectos. Queda un poco liado, porque unas cosas te dicen que sí, y otras que no. Lo más difícil de entender para las personas perfectas, imperfectas, es creer que Dios les puede dar la victoria sobre su orgullo, sobre su egoísmo, sobre su lujuria, su amargura y su crítica. Y en lugar de convertirles progresivamente en personas abnegadas, personas amantes, personas bondadosas y personas puras. El motivo por el cual hay tantos que combaten el concepto de la perfección es simplemente porque no creen que Dios pueda hacerlos perfectos en esta vida. Ellos se creen que todos los logros que consiguen es por mediación de ellos y que Dios aquí ni pinta ni corta. A pesar del hecho de que las Escrituras prometen en 1 Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11, que Dios de toda gracia nos perfeccionará. Nos complace decir que esto es imposible. Nuestra incredulidad nos hace resistir el concepto de ser perfectos y hasta resistir lo que Dios está tratando de hacer con nuestras vidas. El pecado más grande, hermanos, que pueda haber y que podemos cometer contra nuestro Dios Todopedroso es el pecado de la incredulidad. Pensar que Dios, que creó hasta el planeta más extraordinario, hasta el insecto más diminuto, es creer que Él sea incapaz de perfeccionarnos. Si creemos que Jesús dio vista a los ciegos, hizo andar a los paralíticos y hasta resucitó muertos, pero de alguna manera no podemos creer, o lo que es peor, no queremos creer que nuestro Padre nos pueda dar un nuevo corazón y eliminar los pecados que nos están volviendo locos en nuestras vidas. Los que se pierdan serán aquellos que no hayan creído o que hayan rehusado a aceptar el más grande de todos los milagros, cual es tener un nuevo corazón. Aquí detrás, cuando nos bautizamos, cuando nos sumergimos, muere nuestra vida pasada y nos alzamos en una nueva vida. Con un nuevo corazón. Si rehusamos tener ese nuevo corazón, es que no creemos en Dios. Porque no solo cuando salimos del batisterio ya creamos que somos perfectos, Dios me ha tocado con su mano, yo ya soy salvo. No. Hay mucho trabajo. Es el principio, pero hay mucho trabajo. En el fondo, hermanos, tampoco hay nada de malo en el concepto de la perfección. Hay nada de malo de ser perfectos en algunas cosas. Muchos, pues, quieren tener el cuerpo perfecto. Bueno, se pueden cuidar, tener un cuerpo bien, perfecto. No es malo eso. Incluso los que trabajamos, pues, queremos hacer un trabajo perfecto o no queremos hacer una chapuz, un trabajo perfecto. No es malo. Es bueno. Incluso, pues, bueno, nos vamos con los amigos y jugamos un partido de fútbol o jugamos a algo y queremos hacer un juego perfecto. sabiendo que no somos Messi ni Ronaldo. Pero queremos hacer un juego perfecto. No es malo. Pero el problema que tenemos con el asunto de la perfección en la vida cristiana es cómo obtener esa perfección. Muchos que anhelan lograr la perfección en la vida cristiana le dan al concepto un mal nombre porque se proponen perfeccionarse a sí mismos. Yo intento perfeccionarme a mí mismo. Mal. Ya vamos mal por ahí. Yo no soy nadie para perfeccionarme a mí mismo porque seguro que lo que voy a hacer va a ir a peor. Muy bien. Podemos reconocer a las personas que están tratando de perfeccionarse a sí mismas. ¿Cómo las podemos reconocer? Pues, por lo general, se salen de sus casillas. Lo que yo digo es así y tiene que ser así y por mucho que me digas no tienes razón porque es así mi visión de la perfección y es así. Y se salen de sus casillas y tratan de volver a todo el mundo dentro de su locura. Lo bueno es como yo digo, lo perfecto es como yo digo, tú no tienes razón, incluso tú tienes que hacer lo que yo digo. Te intentan meter dentro de esa locura de ellos para recoger esa perfección. a menudo son personas a las cuales es difícil de llevarse y de convivir porque están tan centrados en lo que es lo bueno y lo perfecto que no salen de ahí. Pero aquel que está permitiendo que Cristo obre en su vida y la conduzca a la perfección es una persona que sí gozamos a tratar porque nosotros no buscamos la perfección entre nosotros. Dios sabe lo que quiere para nosotros y tenemos que hacer caso a lo que Él quiere de nosotros porque no queramos saber más de Dios. Yo no sé qué va a ser de mí mañana mismo pero Él sí. Entonces hay que hacerle caso. No intentemos nosotros intentar perfeccionarnos porque iremos mal. Las Escrituras dicen que cuando la conducta del hombre agrada a Dios el Señor hace que hasta sus enemigos estén en paz con Él no merece la pena. De paso los que creen en la perfección y tratan de perfeccionarse a sí mismos tarde o temprano pues fracasan y muchas veces acaban siendo peores que cuando empezaron a hacer sus vidas perfectas. Dios utiliza a esta gente imperfecta que busca la perfección porque hay gente imperfecta nosotros somos imperfectos nosotros desde el pecado de Adán nacimos imperfectos y somos imperfectos y nacimos imperfectos y somos imperfectos y Dios lo sabe pero Dios utilizó a personas imperfectas para que siguieran su obra. Esta gente son al revés no son perfectos imperfectos esta gente son los imperfectos perfectos en Hebreos 11 vemos una lista de hombres de la fe hombres imperfectos los cuales Dios les convirtió en perfectos y de esta lista hallamos algunos nombres hallamos los nombres de Sansón Sansón era imperfecto andaba con mujeres y tenía debilidades varias Moisés 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 en su ira arrojó las talas de los demandamientos al suelo tenía ira no era perfecto David cometió adulterio con Betsabé y por él murió su esposo inocente intentando esconder su pecado no era perfecto Jacob era conocido como el engañador ¿está con esto? Noé en algún momento de su vida se embriagó con vino y expuso su desnudez ante su hijo Cam y Noé maldijo a Canaán por su imprudencia el rey judío Asá cometió algunos errores durante su vida como apoyarse en el rey de Siria haciendo una alianza con él y no con Jehová además de oprimir algunos de su pueblo pero ¿qué es lo que tuvieron en común todos estos hombres? ¿qué tuvieron en común? que tarde o temprano reconocieron y admitieron sus errores y se apoyaron ¿en quién? en Dios no en ellos mismos en Dios confiando en él plenamente ¿para qué? para hacer lo correcto ¿veis la diferencia? todos somos imperfectos simplemente que estos famosos que hemos visto al principio creen que su perfección viene de ellos mismos y mirar cómo acaban y todos estos que os hemos mencionado ahora Sansón David Moisés son imperfectos pero confiaron en Dios y Dios los convirtió en perfectos estas personas reconocieron su imperfección y por apoyarse en Dios se convirtieron en perfectos esta gente se llaman los imperfectos perfectos no se había dicho el título del tema de hoy porque era un título un poco largo pero el título de hoy es ese perfectos imperfectos versus o contra imperfectos perfectos tenemos que al final aquí veremos qué bando escogemos hay que reconocer que nadie en esta tierra nadie 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 es perfecto todos tenemos defectos y el que diga que no es su primer defecto es ese de decir que no aunque a veces están escondidos esos esos desperfectos en especial en nosotros mismos porque yo soy un experto en buscar defectos a ti a ti a ti a ti y a ti pero yo no me los encuentro en los niños no somos especialistas en ver los los fallos en los demás y los defectos pero no en nosotros mismos no queremos reconocer nuestras imperfecciones pues ese ya es el primer fallo que cometemos la persona orgullosa que no quiere reconocer sus propias imperfecciones qué pasa con ellos que traen condenación a sí mismo y acaba perdido en el salmo 119 David dice bienaventurado los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová pero en Hebreos 7.19 Pablo afirma que la ley nada perfeccionó entonces la pregunta de antes qué lío se contradice la Biblia yo no lo creo hermanos lo que pasa que es posible que la ley perfecta se hiciera inoperante en los hombres imperfectos la ley es justa y buena pero el hombre no la ley es justa y es buena pero nosotros no somos injustos ni buenos aunque digamos que sí no entonces cómo puede ser perfecto el hombre porque es la clave estoy aquí hablando y digo no somos buenos somos imperfectos pero cómo puedo ser perfecto vamos a ver qué dice Juan en primera de Juan en el capítulo 2 en los versículos del 3 al 6 ¿de acuerdo? primera de Juan capítulo 2 versículos del 3 al 6 dice así y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha ¿qué? perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar ¿cómo? como él anduvo entonces hermanos el hombre se perfecciona para empezar cuando guarda los mandamientos de Dios y anda y vive como Cristo anduvo y vivió ahí está el punto el asunto no es si Dios llama a su pueblo a ser perfecto o no él lo hace desde el Génesis hasta el Apocalipsis la cuestión es un simple asunto de fe creemos que él lo va a hacer o no creemos que él nos va a hacer perfectos o no hay que tener fe hay que dar un salto de fe ¿sabéis lo que es un salto de fe? es como dar un salto a vacío sin pensártelo sabiendo que pase lo que pase Dios te va a aguantar creemos que él lo hará o no lo hará nos sostendrá o no ahí está el punto aquí estamos sentados y decimos que sí pero muchas veces en nuestras vidas dudamos dudamos y que no nos preocupe admitirlo muchas veces dudamos entonces permitirle tenemos que permitirle que él lo haga por nosotros y sobre todo con nosotros las escrituras dicen que en algunas ocasiones Jesús no sanó a muchas personas no las sanó porque ellos no tenían fe esto es porque lo que de nuestra parte la fe la fe es la base de nuestra vida cristiana sin fe no tenemos nada el pecado fundamental que cometemos contra Dios en este tiempo de gracia y de perdón es el pecado de la incredulidad yo vengo aquí me pongo mi camisa mi corbata y digo sí yo soy cristiano sí y lo digo de boca para afuera pero si dentro no tenemos fe las palabras se las lleva el viento Dios no está tratando de hostigarnos ni de intimidarnos cuando nos llama a vivir una vida perfecta cuando nos llama a una vida santa él nos ofrece llevar a cabo conseguir un propósito en nuestras vidas si creemos y permitimos que suceda sucederá tenemos que creer creer que él lo hará posible él siempre él nosotros no en Génesis 17 1 al 3 Dios nos amonesta andar delante de él y de ser perfectos los que lo hacen de hecho andan delante de Dios encontrarán que poco a poco lento pero seguro irán cambiando poquito a poco su vida y poquito a poco su misma imagen cara a los demás puede ser que en este punto algunos aquí estéis pensando cuando hablas de ser perfecto o de la perfección ¿a qué te refieres? antes de yo aceptar el concepto de perfección debo entender todas sus ramificaciones para ser sinceros hermanos yo no estoy seguro si alguno de nosotros puede entender todas estas ramificaciones que tiene el llamado a la perfección la Biblia dice que todavía no parecemos lo que hemos de ser según Dios pero sabemos que cuando él nuestro señor apareciere vamos a ser semejantes a él porque le veremos como él es estamos a su imagen y semejanza un salto de fe como hemos dicho antes un salto de fe claro en la Biblia es cuando Abraham creyó a Dios y salió sin saber dónde iba como dicen en Hebreos 11.8 en la vida cristiana es fatal tratar de tender antes de obedecer primero debemos de obedecer si es que alguna vez vamos a entender muchas veces nos dicen algo vamos aquí vamos allá o haz esto muchas veces antes de ir a hacer algo decimos ¿y por qué? ¿para qué? ¿y de qué? primero obedece y ves y después hallarás respuestas los que obedecen a Dios son los que entenderán los que no obedecen hasta que entienden seguirán saliendo desobedientes y nunca van a entender ojos no han visto ni oídos han oído ni han entrado en corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que realmente le aman mis hermanos esto no suele hablar de la tierra nueva ¿aceptaremos esto? ¿lo creeremos y lo subiremos a bordo? entonces diremos como el apóstol Pablo yo sé en quién he creído y estoy persuadido que es capaz hermanos puede ser que esto no le parezca a bien a algunos pero en general los medios de comunicación populares como la televisión la radio la prensa están haciendo más que conformar las actitudes y los estilos de vida de la mayoría de las personas convirtiéndolos ¿en qué? en perfectos imperfectos vemos programas en la tele bueno el más claro para mí siempre lo digo es este de hombres mujeres y viceversa que se supone que buscan pareja y tú los vas en la tele y dices no me digas que estos hombres estas mujeres en la calle no encuentran pareja con esos cuerpos que tienen y tienen que ir a la tele ¿quién se cree eso? nadie van a buscar la fama el dinero el populismo quieren hacer sus vidas perfectas por mediación de la tele y la culpa muchas veces lo tienen los medios de comunicación que dan auge a todo esto en vez de bloquear eso la palabra de Dios para todas estas personas ¿vosotros creéis que esta gente sabe la palabra de Dios? no lo saben no saben ni lo que dice ni cómo empieza no saben nada ni cómo son y por culpa de los medios de comunicación esta gente no la va a conocer nunca ya no es asunto de lo que dice la Biblia sino de que la gente piensa o de cómo siente cuanto el asunto de personas famosas o de parecerse a ello esta gente busca en esa perfección fuera de la Biblia incluso la sociedad muchas veces toda esta gente perfecta imperfecta ve lo que la sociedad puede pensar de ellos hay muchos youtubers de estos no youtubers que lo único que tienen en mente es cuántos likes tengo hoy eso ven su vida su vida es cuántos likes cuántos me gustan ¿no? de estos para conseguir su perfección ser famosos entonces ¿qué podemos hacer con toda esta gente? ¿está todo perdido? no todo hermanos recibamos a nuestro Señor que es la palabra hecha carne los que la han aceptado saben que Él ha hecho planes para conformarnos a la imagen de su Hijo por lo tanto cada uno de nosotros estamos ahora siendo llevados a una prueba espiritual suena ridículo pero fue posible en tiempos pasados ser un cristiano aceptable sin haber sido bautizado y tener a Cristo como Señor de nuestras vidas uno simplemente se disciplinaba a sí mismo y como miembro de cualquier club digamos cumplía las reglas y entonces era considerado un buen miembro creo que esta fue una de las cosas a las que se refería el apóstol Pablo cuando dijo por la ley es el conocimiento del pecado por ejemplo yo no sabía que matar era malo hasta que leí en la ley que ponía no matarás si no te lo dicen a lo mejor lo haces como un deporte nacional el comienzo del camino a la tierra nueva no es un no al revés es un sí es acerca de vivir una vida santa lo que es evidencia de que Jesús nuestro salvador mediante el Espíritu Santo está moviéndonos hacia adelante haciendo la perfecta voluntad de Dios el antes muchos de nosotros estábamos dejando que otros pensarán por nosotros en sentido espiritual sabíamos que no se supone que haríamos y hasta cierto punto lo que estábamos supuestos a hacer pero nunca sabíamos por qué teníamos que hacer las cosas en el pasado cumplíamos con los reglamentos de la iglesia pero no sabíamos el por qué los reglamentos me dicen qué es lo que hay que hacer qué hace pero por qué ni la mayoría tampoco se preocupaba por descubrir cuáles eran los principios o las bases sobre las cuales se basaban nuestras vidas ni nuestro estilo de vida para el cristiano hermanos su senda a la vida santa para mí debe estar influenciada para empezar en filipenses 4.8 que dice en esto pensad por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud de alguna si alguno digno de alabanza en esto pensar también una de las bases para la perfección para tener nuestra vida perfecta es basarnos en el sermón del monte no lo vamos a leer porque es muy largo quien lo quiera leer está desde el Mateo 5.1 a Mateo 7.29 y en primera de Corintios 13 del 1 al 13 dice la preeminencia del amor si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías acabarán y desearán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos más cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor lo que estoy diciendo con esto es que me parece que la perfección no es sencillamente la ausencia del pecado sino como fuimos creados para glorificar a Dios la perfección es un proceso mediante el cual crecemos crecemos más y más en aptitud y práctica en la vida cuyo foco y detalle es producir gloria a su nombre hermanos yo quizás estoy equivocado con todo esto pero podría ser que no deberíamos enfocarnos simplemente en lo que es moral o inmoral después de todo la sociedad ha asumido el papel de decir lo que es moral e inmoral el asunto que debe ocuparnos primero es ¿tiene mi vida su centro en Jesús? ¿y es el propósito de mi vida hacer la voluntad de Jesús? eso es lo que nos tiene que preocupar lo que quiero decir es que hay una diferencia hay una gran diferencia en enfocarse en preguntar ¿qué es lo malo con esto y con lo otro? puede ser que no haya nada inmoral en cuanto a cierta cosa en particular puede ser sencillamente que no es para la gloria de Dios y su voluntad para nuestra vida hasta puede ser legal pero no es pediente los que usan hermanos un estandarte moral para sus vidas a menudo salen del camino porque están viviendo en base de probar 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 y errar ellos llegan pronto a creer que el nombre de Dios es no 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 y no en lugar de disfrutar haciendo su santa voluntad Dios es el que nos hace perfectos no hay más siendo él un Dios perfecto como es que no desea al menos de tener un pueblo perfecto él sí que lo desea pero él nunca nos va a forzar para hacerlo tenemos un libre albedrío y nosotros decidimos él no puede hacer por nosotros lo que nosotros no queremos hacer o no creemos que es posible hacerlo lo que Dios desea para nosotros debemos desearlo también nosotros mismos porque si él lo quiere y nosotros no de poco nos sirve si Dios quiere que seamos perfectos pero si nosotros no creemos que es posible será de hecho imposible para nosotros ser perfectos para empezar así de claro recordemos que Jesús no sanaba a los enfermos que no tenían fe Dios está llamando a su pueblo en cada nación y en cada cultura a qué a ser perfectos a ser un pueblo santo muchos han rechazado la idea o han tenido una experiencia mala con todo esto y no creen que esto sea posible llegar a esa perfección pero la perfección como concepto no va a desaparecer porque en cada nación entre gente de todos los idiomas y culturas está apareciendo por todas partes un pueblo que está diciendo sí señor yo creo siga adelante obra el querer y hacer de acuerdo a su santa voluntad no sé qué pienses en el asunto de ser perfecto personalmente me conmueve saber no tengo que ser esclavo del mal genio o del orgullo o del egoísmo o de la impureza personalmente estoy contento de saber que nuestro Dios es capaz de evitar nuestra caída y rehúso aceptar lo anormal como si fuera lo normal personalmente hermano yo creo que el que dio la vista al ciego que hizo caminar al cojo y resucitó a los muertos puede darme un nuevo corazón y hacer una obra perfecta en mi vida no entiendo yo no entiendo cómo funciona esto yo como persona yo no sé cómo funciona pero ¿qué hago yo? que decimos señor yo creo en ti ¿dónde empezar nuestra ruta hasta la perfección? la respuesta es mediante la fe hermano si no tenemos fe no hacemos nada empecemos a decir señor yo creo quizás los que estéis aquí escuchándome o me están viendo por youtube necesitáis orar como el hombre que viene a Jesús para solicitar saneamiento de su hijo él dijo señor creo ayuda mi incredulidad y si esta es la oración que necesitamos hacer espero que la penséis ahora mismo me gustaría escucharos de corazón que me digáis señor si creo ¿creéis en él? decirlo señor si creo esa es la pero tenemos que decirlo con fe porque por mucho que lo digamos y no tenemos fe no va a servir de nada espero que con esto que hemos expresado de señor si creo Dios haga de nuestra imperfección unos cristianos perfectos pero ahora mismo hermanos nos equivoquemos somos cristianos pero no perfectos Dios está trabajando en nosotros para conseguir ser auténticos imperfectos perfectos para ser auténticos elegidos de Dios para ser sus elegidos él no quiere decir que el cristiano no haga errores vamos a hacer errores él no habla de la actitud de la disponibilidad o de la responsabilidad de una persona de ser humilde y de poder pedirle ayuda a nuestro señor a nuestro padre celestial y apoyarnos siempre en él Dios desea un pueblo perfecto sin mancha sin arruga para que cuando Jesús venga por su iglesia la encuentre en santidad oremos porque el Espíritu Santo purifique nuestros corazones por vivir apartados para él por su santidad nadie verá al padre Cristo ya lo hizo solo tenemos que creerlo vivamos como quienes se han propuesto alcanzar la meta que es Cristo lleguemos a lo que Cristo quiere para ser salvos cuando él venga seamos imperfectos perfectos como Sansón como Moisés como David como Jacob como Noé como el rey Asa hermanos entonces ¿qué queréis ser? ¿perfectos e imperfectos o imperfectos perfectos? queremos ser imperfectos perfectos pues muy buena decisión la verdad muy buena decisión pero aún nos falta mucho a todos para ser imperfectos perfectos por lo menos a mí a mí seguro así que teníais razón antes cuando decíais que yo no era perfecto ¿ves? os tengo que dar la razón gracias Ángeles por haberme lo hecho ver porque yo ya me iba a casa y si miráis todos vosotros en vuestro interior sabréis que también os falta mucho para ser imperfectos perfectos ahora mismo este es mi carnet sobre mi perfección yo soy cristiano pero no perfecto Dios sigue trabajando en mí para ser digno de esta perfección para cuando Él venga en la segunda venida ser apto para estar con Él en la Nueva Jerusalén ser apto para estar apuntado en el libro de la vida en conclusión hermanos acabamos ya si queremos irnos con nuestro Padre Celestial a la Nueva Jerusalén nos tenemos que dejar llevar por Él y dejemos que siga Él trabajando en nosotros y no nos desviemos en las cosas materiales de la sociedad y menos queramos venerar a otros seres humanos porque en ellos no vamos a encontrar la perfección la perfección solo está en quién en Cristo así que dejemos que trabaje en nosotros para ser ¿qué? ¿imperfectos? perfectos hermanos que Dios os bendiga que Dios os bendiga y no nos desvíe